La onda tropical número 20 está en América Central saliendo de Costa Rica y la mayor convención se concentra sobre Nicaragua. En el territorio nacional se prevé que la onda refuerce las lluvias esta noche principalmente sobre las regiones del Pacífico Central y Sur. El Instituto Meteorológico Nacional nos ha advertido que todavía en horas de la tarde y noche es posible que se presenten lluvias en el Pacífico, principalmente el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Ante ello es que la Comisión Nacional de Emergencias hace un llamado a la población, sobre todo a aquellas personas que habitan en zonas de alto riesgo, estar muy atentos durante estas horas ante posibles deslizamientos o inundaciones que puedan presentarse. Debido a lo anterior, se recomienda precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por aumento de caudal en ríos y quebradas, refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, así como precaución por posible caída de ramas de árboles, sentido eléctrico y otros. Recuerde que cualquier emergencia, llamar a la línea 911.